Bueno, vamos a empezar, como siempre, nuestro Pensando en el Perú. Hoy tenemos a cuatro expertos, pero además actores vinculados con el empleo, su promoción. Y está con nosotros el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, justamente, el señor Carlos Jópez. Muchas gracias, Ministro, por estar con nosotros. También tenemos a un representante de los trabajadores agrupados en sindicatos. Todavía existen sindicatos en el Perú. Está con nosotros el señor Benigno Chirinos, el expresidente de la Central de Trabajadores del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, Benigno. También tenemos a un representante del gremio del sector de los empleadores. Está con nosotros Mario Pascu Lizárraga, el expresidente del Comité de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima. Y, finalmente, también un experto del mundo de la academia, de la investigación. Con nosotros el señor Jorge Luis Acevedo. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Luis. Bueno, vamos a empezar previamente poniéndonos en contexto. Y para eso tenemos un video relativo a estos temas. Vamos a verlo primero y volvemos. La calle está dura. Esta es una de las frases más populares y más preocupantes en la actualidad. Y es que, además de la pandemia, la inflación monetaria internacional y la guerra entre Rusia y Ucrania también han golpeado nuestra economía, a tal punto de seguir afectándonos con la falta de puestos de trabajo. Por ejemplo, solo hablando de nuestra capital, la tasa de desempleo se estima en 8%. O sea, según el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, entre el pasado noviembre y diciembre y el último enero, cerca de medio millón de personas buscaron empleo en Lima Metropolitana sin éxito alguno. Pero, todos los que están buscando trabajo formal y directo en sus rubros y no lo encuentran, en nuestro país, el trabajo indirecto y subtrabajo, así como la informalidad laboral, es lo que más abunda. Se estima que la informalidad laboral supera la tasa del 75%, esto según la Organización Internacional del Trabajo. El desempleo es una realidad preocupante que afecta tanto a la economía como a nuestra salud mental, una realidad social que se apoya en el ingenio del peruano de crear chamba casi donde no la hay. Pero esto enfrenta la vulnerabilidad salarial, el trabajar horas extras y el confrontar ambientes laborales de alto riesgo. El desempleo surge cuando la cantidad de trabajadores es mayor a la cantidad de trabajo demandado por las empresas. Pero además, también existen otros fenómenos sociales y económicos, como la tasa de crecimiento de la población en edad laboral y hasta los niveles de migración. Lo cierto es que el desempleo en las calles sigue siendo esa voluntad de progreso de miles, que por ahora siguen actualizando el currículo y consultando por otras partes, hasta que les digan, ¡Empiezas mañana! Frecuentemente escuchamos que el peruano es un país de emprendedores. Aquí la gente se autoemplea, nos autoempleamos, pero eso también tiene que ver con otro fenómeno que es complejo y es el de la informalidad. Autoemplearse obviamente resuelve el problema de no tener un ingreso inmediato, pero a la larga necesitamos tener un escenario de futuro que nos permita justamente asegurar nuestra vejez. ¿Por qué es tan difícil generar empleabilidad a través de la informalidad? ¿Por qué es tan difícil ser formales en el Perú? ¿Por qué no empezamos? Ministro. Bueno, muchas gracias. El tema de la informalidad, como saben mis colegas, como usted, nuestro compañero, tiene que ver mucho con tramitología. El Estado no alienta a la señora de repente a ser empresa. Tiene que ver mucho también con sistemas rígidos de contratación, que también a veces es difícil escuchar por la parte sindical. Tiene que ver también con un sistema en el cual no se apuesta por una comprensión clara y directa al ciudadano de lo que significa la informalidad. Durante mucho tiempo hemos estado viendo, somos testigos, por ejemplo, que nuestras autoridades tienen normas, es decir, si vamos a analizar primero si la informalidad o los problemas del derecho laboral en el Perú es por ausencia de normas, estamos equivocados, porque todos los días dictamos normas. El problema es que estas normas se dictan a un sector menor. A Benigno le digo, por ejemplo, que una de las ausencias en alguna parte del sector sindical que he observado es que la plataforma sindical a veces, no en todos los casos, no acoge la lucha contra la informalidad. El sindicalismo, la academia, las mismas empresas tienen que ser actores que vean que el concepto más importante por desterrar es la informalidad. Fíjese, por ejemplo, a qué trabajador no le gustaría entrar, seguramente a la empresa no, pero en el debate de modificar el horario a 40 horas como lo ha hecho Chile. Pero permítame, vamos a preguntarle al señor Benigno porque lo ha aludido usted directamente. No, 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 solo termino con esto para que diga, ¿no? De repente puede ser acertado o no, pero Chile se puede dar el lujo de dictar ese tipo de normas porque su informalidad es del 20%. Claro. Entonces, un 80% del mercado formal le permite arriesgarse a ciertos cambios y nosotros no porque seguimos con una informalidad donde los beneficios son para pocos, ¿no? A ver, señor Benigno, ¿es verdad lo que nos está diciendo el ministro? Bueno, en principio quiero precisar la concepción que tenemos en la Confederación de Trabajadores del Perú. Nosotros hemos trabajado estos últimos cinco años mucho con un sector que está abandonado, que son las MIPES. Para eso, son 2.700.000 MIPES que han gasto de trabajo a 11 millones o 12 millones de peruanos. Totalmente abandonados por los gobiernos de turno, sobre todo los cuatro últimos. Por ejemplo, en la gestión de Vizcarra, donde facilitaron 160.000 millones de soles a las grandes empresas, no les da absolutamente nada a estos 2.700.000 empresas que son MIPES de 10 a bajo de trabajadores y que da, vuelvo a repetir, a 11 millones de puestos de trabajo. Falta de qué? De interés y de normas. Y la burocratia impide una formalización. Luego hemos trabajado estos últimos cinco años con el sector de los mineros mal llamados y legales. Una cosa son los mineros que utilizan la draga que están en la frontera con el Perú, que eso sí debemos combatir. Pero otros son los trabajadores que por miles han creado su propio puesto de trabajo y son mineros informales, pero para nosotros son artesanales. No le piden nada al Estado. Sin embargo, se le impide su formalización por la burocracia y de repente también por algunos intereses de la gran minería. Pero a ver si me permite, porque tanto el ministro como usted están llegando a un punto de consenso y es la burocracia. O sea, parece que hay muchas leyes, pero no son las suficientes o eventualmente no permiten agilizar el mercado. ¿Hay un problema de sobrecostos laborales? A ver, ese es uno. Estoy hablando en sectores que no hay sobrecostos. Ya. En todo caso, lo he dado como ejemplo, también podríamos poner a los emprendedores que tienen los microtaxis o taxicholos, como le llaman, que son cerca de un millón en el país. Estoy hablando de los pescadores artesanales donde yo provengo, que son miles y miles de artesadores artesanales que no los formalizan. ¿Por qué? Por la política también. La política liberal solamente prefiere a ese 4% que está formalizado, que son las grandes empresas, que se le ha dado los 160 mil millones en el año 2020 y sin embargo no ha llegado absolutamente nada para el 75% de mal llamados informales. Vamos a preguntarle, Benigno, a justamente el representante de las empresas pequeñas y micro, porque la Cámara de Comercio también agrupa a microemprendedores, a empresas medianas. Sin duda, Maite. La Cámara agrupa a todo tipo de empresas. Somos un gremio de empleadores y por lo tanto tenemos contacto con muchas realidades distintas. La informalidad naturalmente tiene una serie de orígenes y de manifestaciones, no solo en lo laboral. Si tuviéramos que ir a lo laboral únicamente, un poco conjugando lo que decían el ministro y el señor Chirinos, quizá hay hasta tres orígenes o motivos para la informalidad. El primero es, en algunos casos, la falta de productividad de las empresas. Si el sueldo mínimo es alrededor de mil soles, un poco más de mil soles, con beneficios en el año cuesta un puesto de trabajo como 15 mil soles. Para que un empresario pueda crear un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo tiene que rendir como mínimo 15 mil soles para solamente pagar el sueldo de la persona que lo ocupa, sin tomar en cuenta ningún otro costo que también los hay naturalmente, impuestos, etc. Entonces, claro, hay muchas actividades en las cuales ese puesto de trabajo no genera esos 15 mil soles y ese es un motivo por el cual las personas, los ciudadanos, dicen bueno, yo igual tengo que trabajar, hagámoslo aunque no podamos cumplir con la ley y ese es uno de los motivos, la falta de productividad de los puestos de trabajo. En el otro extremo está básicamente la codicia de algunos malos empresarios que sí tienen para pagar y tienen para ganar mucha cantidad de dinero y sin embargo prefieren mantener a sus trabajadores fuera de la planilla, sin beneficios, sin seguro social y no pagar impuestos. Y luego está la tercera vertiente también que es la del descarguimiento en muchos casos de acceso a la simplejidad de la formalidad y es que hay empresas que quieren hacer bien las cosas y sin embargo se encuentran pues con una serie de requisitos no solamente municipales, no solamente regulatorios, sino laborales. La cantidad de documentos que tiene que tener un empresario, incluso pequeño, hoy solamente para cumplir las formas legales es inmensa, en seguridad y salud, en remuneraciones, hay una serie de obligaciones que se han ido agregando en el mercado. En la Cámara hemos tenido y tenemos permanentemente iniciativas para tratar de... Y en lo laboral hemos preparado un documento hace 3 o 4 años en el cual estamos tratando de buscar soluciones por las cuales no sea tan difícil ser formal, sea menos negativo, las consecuencias negativas de la formalidad, que deberían ser muy pocas, sean aún menos, tratando, intentando siempre de evitar, perjudicar o quitar derechos o beneficios a los trabajadores naturalmente. Y eso es un trabajo permanente que entendemos que también todos tenemos juntos. Vamos a regresar a eso, Mario, pero para que cerremos este bloque, al menos con Jorge y redondeando. ¿La experiencia comparada cuál es? ¿Hay otro país que tiene tanto nivel de informalidad? Bueno, en realidad la OIT ha hecho un estudio comparando 10 años de informalidad en América Latina y en el Perú realmente ha reducido la informalidad a partir del año 2005 hasta el 2015. Y los hallazgos que tiene este estudio son bien interesantes porque tengo tres conclusiones. La primera, que reducir la informalidad es un tema de largo al día. Se está reduciendo 1% de informalidad en esos años. O sea, en 10 años máximo 10%. Con lo cual no es que tengamos que tener muchas expectativas en que un gobierno se va a reducir una informalidad. Eso fue mi primer punto. El crecimiento es indispensable para que haya una... Hay que ampliar la torta. Hay que ampliar la torta. Pero el tercer hallazgo es que el crecimiento económico no es suficiente. Es una base, pero hay que adoptar otro tipo de medidas. Justo las que comentaba el ministro, Mario Benítez. Perfecto. Bueno, los vamos a dejar ahí. Vamos a volver después del corte con este diálogo tan interesante para ver exactamente qué pasa con otro fenómeno que también está vinculado al Perú. La inmigración. Si no hay trabajo suficiente para los peruanos, ¿qué va a pasar con esos ciudadanos que ya son parte de esta nación? No se vayan. Volvemos pensando en el Perú. Desde este lunes primero de mayo, El programa concurso más entretenido y educativo de la televisión peruana. Cambia de horario. Pug Yaspayachay. De lunes a viernes a las cinco de la tarde. ¡Ey, bienvenido a todos los... ¡Aprende, diviértete y gana! Junto a Iris Cárdenas y Luis Baca. Pug Yaspayachay. Grandes invitados y mucha alegría. En el primer programa concurso quechua de la televisión peruana. Desde este lunes primero de mayo a las cinco de la tarde por TV Perú. Este lunes, Día del Trabajo. Conoceremos una notable historia de emprendimiento desde el penal Urigancho. Y también el invento de una ingeniera peruana que automatiza el flujo de oxígeno para pacientes con COVID. Este lunes a las once en punto de la mañana. Aquí en Conecta Perú. De lunes a viernes, nuestros espacios informativos se renuevan. A las seis de la mañana, Jennifer Salazar y Jorge Bayón nos traen Edición Matinal. Información fresca, ágil, precisa. Todo lo que usted necesita saber para estar bien informado, lo encuentra en Edición Matinal. A la una de la tarde, Carla Jarada nos lleva a cada lugar donde está la noticia. Información en vivo con todos nuestros equipos desde el lugar de los hechos. Edición Tarde y a las ocho de la noche. Todo el resumen informativo que usted necesita llega con Jennifer Cerecida y Nicolás Salazar. En Edición Noche. Profesionalismo, criterio, veracidad. Un gran equipo trabajando día y noche para mantenerlo bien informado. Nos renovamos de lunes a viernes. Profesionales de la noticia. TV Perú, la señal que nos une. Pensando en el Perú. Ya estamos de vuelta con ustedes y con nuestra mesa de debate hoy. Pero antes, para continuar el diálogo y la charla, vamos a ver un video alusivo para trocar ese tema. La informalidad, pero también cómo mejorar esa situación o, en todo caso, desterrarla. Adelante. El cambio de la legislación no es suficiente, porque tenemos leyes que no las cumplen. Lo que tiene que haber es un cambio de política. En el sentido de que el Estado tiene que asumir el compromiso y el rol de hacer respetar la ley. Todos nosotros apostamos por su trabajo decente, derechos plenos, no solamente para el ejercicio de sus derechos colectivos, como es formar un sindicato, sino también respecto de sus derechos de salud laboral, seguridad social. Deberían reforzarse, porque ya existe. Pero sin embargo, no se pone, pues, no lo están ejecutando en muchas entidades públicas. Debe haber una sanción para ellos. Si hablamos de reformas, podemos hablar de muchas, pero ¿quién supervisa eso a la interna de las empresas? Trabajar menos en este país pareciera una utopía, ¿no? Los trabajadores se quedan 9, 10, 11, 12, 13 horas y no hay fiscalización. No hay sanciones para las empresas que hacen trabajar de más a sus trabajadores. En teoría, sí, sería bien recibido, pero tendría que ir acompañado de una serie de medidas para garantizar de que la ley se va a cumplir. Menos trabajo, tienes más tiempo para descansar, tienes más tiempo para tu familia y al día siguiente, pues, vienes a trabajar con ganas, ¿no? Le pones más empeño al trabajo. El trato, ¿no? El trato que el empleador tenga con el trabajador. Calidad de vida, un sueldo sano, un sueldo humano, un sueldo razonable y las horas yo creo que va a ser indistinto, ¿no? Bueno, nos quedamos analizando el tema de la informalidad y creo que el ministro nos quería comentar algo al respecto de la importancia de tener una entidad como Zunafil para poder justamente regular lo que estaban comentando aquí Benigno y el señor Pasco. Hay buenos empresarios, pero también hay malos empresarios. Efectivamente, ¿no? Que yo siempre llamo la excepción a la regla. Y a estos empresarios habríamos que llegar con fiscalización. Lo que ha pasado últimamente, teniendo en la Zunafil poco más de 850 inspectores, es que no se ubica el informal y usualmente es el formal el que siempre es inspeccionado. Y hoy, por ejemplo, luego de la pandemia, tenemos herramientas para fiscalizar al formal a través de medios digitalizados. Es decir, no tengo que ir a través de la puerta porque ya lo conozco, sé cuál es su RUC, sé cuál es su dirección. Pero lo que tenemos que hacer es fortalecer a Zunafil, entre otras cosas, dotarle de mayores inspectores para que puedan ubicar a los informales. Pero claro, eso también necesita, digamos que un norte, digamos que una hoja de ruta donde en determinado momento un porcentaje mayor de sus actuaciones inspectivas tiene que estar dirigido a eso, a lo informal. Si lo más fácil es inspeccionar al formal, nunca vamos a bajar lo que decía Jorge. Esos índices van a ser muy lento. Entonces, una herramienta importante es dejar de ser inspectores, pero con un norte claro, una hoja de ruta. La mayor participación de tus actuaciones tiene que estar dirigido a ubicar al informal. Eso es lo que estamos, al menos, proyectando en el Ministerio. Claro. Ahora, Mario, a veces esta visión, la Zunafil, en fin, no vaya a ser como en algún momento pasó con la Zunafil, que había una visión más bien policiaca. ¿Qué efectivos deberían existir, qué formas para que de motu propio los empleadores no le ofrezcan situaciones contrarias al trabajador y no le ofrezcan ir por negro o lo que sea, sino que entiendan la lógica de que eventualmente hay un proyecto de hoy para, de alguna manera, tener una mejor vejez o eventualmente una seguridad? Esa es una pregunta de respuesta dificilísima, sin duda. Es una de las preguntas que no hemos podido, como país, responder a lo largo de los años. Efectivamente, yo comparto la visión del Ministro en cuanto a que Zunafil tiene un rol importantísimo en reducir el incumplimiento de las leyes laborales, primero. Segundo, que la tarea principal debería ser por abajo, es decir, buscar primero a quienes más lo necesitan, que son los trabajadores que no tienen al día de hoy absolutamente ningún beneficio, que están fuera de una planilla, que no tienen seguro social, que no tienen ningún tipo de protección contra un despido o un incumplimiento del empleador. Por ejemplo, esos empleadores, cómo llevarlos hacia la formalidad, creo que tendríamos que regresar un poco a los orígenes de la informalidad de los que hablábamos en la sección anterior. Levantar los trámites y los pesos excesivos para las empresas que están empezando, una fuerte fiscalización hacia los empresarios que no cumplen y, sin duda, un entorno para la creación y la generación y el crecimiento de los negocios en general que permita elevar la productividad de los puestos de trabajo y de las empresas en el país. La única forma como vamos a lograr realmente tener mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, cobertura de sus necesidades y de sus derechos, es teniendo mucho trabajo, es teniendo muchas empresas donde puedan desarrollarse esos trabajadores, donde puedan conseguir naturalmente por acción del mercado también mejores salarios y donde pueda también el Estado caer para cautelar y cuidar que se cumpla la ley. Así es. Ahora, Benigno, veíamos en el video casi esta utopía, lo que está pasando en Chile, que están llegando a un nivel de productividad que está vinculado con menos horas, pero también tú hablabas de la necesidad de ver las modalidades de trabajo y la necesidad de aumentar la productividad. Como sindicalista, ¿tú crees que es necesario cambiar el discurso sindical y apuntar más a capacitar a los trabajadores, ayudarlos a que generen nuevas habilidades para que se introduzcan a las nuevas oportunidades laborales? A ver, Chile es un país que tiene código de trabajo desde 1936. Bolivia tiene código de trabajo desde 1937. Uruguay, ni hablar, tiene código de trabajo desde 1907. El primer grito para pedir código de trabajo en Perú fue en la Asamblea Constituyente de 1931, en diciembre y en febrero de 1932. Lo hicieron Arturo Sabroso Montoya, que fue nuestro fundador de la central, y también un mártir, porque luego fue asesor Manuel Arevalo Cáceres. Planteamos el código de trabajo. Han pasado 42 años y no tenemos código de trabajo. Creo que somos el penúltimo partido de la política latina que no tiene código de trabajo. Y encima de eso, los derechos que nos dio la Constitución de 1979, que presidió el doctor Víctor Raúl Laya de la Torre, nos dio el título primero y el capítulo quinto sobre los derechos de los trabajadores. Vino una dictadura como la de Fujimori y anuló la Constitución del 79, nos impuso una Constitución golpista del 93 y nos borró todos los derechos. Esa es la realidad que hoy vive el trabajador formal e informal. Quiero ir directamente a lo que ha dicho el ministro sobre Zunafil. Zunafil fue una apuesta de los trabajadores. Las cuatro centrales sindicales pedimos al Congreso, estuvimos en el Congreso para que las inspecciones se centralicen bajo una organización tuitiva que se llama Zunafil, porque antes lo tenían los gobiernos regionales y eso no funcionaba. Entonces, los trabajadores fuimos partícipes para la creación de Zunafil, pero como un órgano tuitivo que, como ha dicho Pasco, fiscalice el cumplimiento del... Tuitivo protector, ¿no es cierto? Claro, tuitivo viene de la palabra de tutor y sé tutor del más débil. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora con Zunafil? Bueno, primeramente, como ha dicho el ministro, ahí coincidimos en eso sí, no hay los inspectores suficientes como para cubrir una carga que se está solicitando por intermedio de los afectados, individuales y colectivos. Claro, Benigno, vamos a... lo voy a dejar ahí para permitirle también a José... Yo le había formulado una pregunta aquí a Benigno, él me la ha toreado un poco, es, ¿los trabajadores necesitan también capacitarse y encontrar nuevas oportunidades de trabajo? Porque, claro, tenemos el código, imaginemos que tenemos las leyes perfectas, pero también hay una realidad. ¿Esa realidad cómo se vincula con esos marcos teóricos? No, es indispensable la capacitación. Hay estudios que demuestran que capacitando a la mano de obra no calificada hace que la empresa sea productiva en un 50%, sobre todo cuando es la obra no calificada, ¿no? Entonces, la capacitación es indispensable. Y ahora, que vamos a hablar del futuro de derecho del trabajo seguro en los próximos bloques, la capacitación es indispensable, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, para la mayor productividad, el capital humano es necesario. Claro, porque a los empleados seguramente... Perdón, a los empleadores les va a interesar invertir en un trabajador que al capacitarse también le reeditúe, ¿no? Porque al final hay que verlo como una inversión, no como un gasto. Y en otro caso, el ente fiscalizador son compensables con los gastos de capacitación. Algo interesante, ¿no? Que podría implementarse. Y en el tema de Zunafil, es relevante indicar que Zunafil va a fiscalizar a empleadores formales. Pero de los informales, de tres informales, dos laboran en unidades productivas que no están registradas, que no tienen RUC. ¿Quién fiscaliza a ellos? Entonces, es importante también que Zunafil pueda asumir competencias para fiscalizar a las MIPES. Actualmente creo que las tienen los gobiernos regionales, ¿no? Sería ideal que con el poder que tiene Zunafil, con la centralizada, una entidad muy grande, unificada, pueda realmente también fiscalizar a las MIPES. Aumentar su capacidad. Para las MIPES. Exactamente. Y sobre ese tema seguramente vamos a volver. Así que ustedes no se vayan. Vamos a ver después de un corte comercial con Pensando en el Perú. Lo más destacado del panorama mundial. Información, análisis, las posibles implicancias en nuestro país. Geomundo, nueva temporada, con Paola Pejoves. Desde lunes 1 de mayo a las 6 de la tarde, en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Información en nuestras lenguas originarias. Noticias en Aymara. De lunes a viernes en dos ediciones. Cinco de la mañana y doce del mediodía. Más información que une a todos los peruanos. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. De lunes a viernes. La hepatitis A se adquiere a través de la vía digestiva. O sea, me la tengo que comer. Alimentos o agua contaminada. Por eso es importante ver dónde comemos, lavar correctamente las cucharas, los cubiertos, también higienizar correctamente los baños y sobre todo las manos que siempre lo decimos para cualquier enfermedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el virus puede sobrevivir desde el medio ambiente por un periodo de 7 días. Cuerpo médico. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por TV Perú. La señal que nos une. Estamos viendo... Pensando en el Perú. ¿Cómo está la situación del empleo en el Perú? Es lo que estamos analizando hoy, empezando en el Perú. Y queremos retomar con lo que decía Jorge Luis. Hay necesidad de capacitar a las personas, pero también las expectativas laborales han cambiado. Ministro, ahora tenemos a una generación más joven. El Perú tiene un bono demográfico. Están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, a través de la tecnología y una ley de teletrabajo. Pero, ¿cómo es que todo esto puede ayudar justamente a mejorar la empleabilidad? En primer lugar, habríamos que entender el primero por qué desempleo, ¿no? Y hay a veces un tema que no nos gusta hablar, pero hay que ser sinceros, ¿no? Antes de la pandemia pasamos por un proceso irregular de inmigración, ¿no? Ese proceso irregular hacía que mucho trabajador migrante, lo que hacía que no tenía ni un problema en ubicarse en puestos centrales, que además sienten que tenían muchos menores beneficios de remuneraciones que, por ejemplo, un trabajador nacional. Luego de eso, llegó la pandemia, que complicó más las cosas, y es por eso que incluso en el tema del empleo juvenil, ellos fueron los que fueron más desplazados de empleo formal y fueron los que tuvieron un índice de crecimiento y desempleo exponencial. Entonces, ahí tenemos varias cosas que hacer. También el tema del teletrabajo es muy importante, pero como hablábamos, of the record, habría que tener cuidado porque el teletrabajo está dirigido a un sector más que nada de labor administrativa. Tenemos que ver cómo esas nuevas paradigmas de la tecnología podemos trasladarlas también a la tecnología manual, porque si no, como decía Mario en el corte, podríamos tener un concepto de relación laboral y dejar un concepto clásico de relación laboral que haría que la relación laboral sea no significativa de lo que sea. Porque hay intereses contrapuestos, o un trabajador va a querer ganar mayor remuneración, que es justo, y como también es justo que una empresa, como decíamos con Benigno, antes de ingresar al programa, quiera tener mayor utilidad. Claro, lógico. Y ahí se crea el conflicto, y entonces, efectivamente, ¿qué hacemos para ello? El teletrabajo es una herramienta importante. Estoy completamente de acuerdo. Es más, el día de hoy se cumplía con el plazo para que las empresas se adecúen al reglamento. Por ahí había unas voces que buscaban que se ampliara el plazo, pero creo que no es el momento. Se hubo el plazo, se cumple y ahora... En los días que han pasado. Claro, y ahora la Sunafil lo que va a hacer es su primera etapa, es una labor preventiva, y luego ya veremos si es que las empresas completamente sean adecuadas. También hay que tener en cuenta que... Y con la inmigración, que usted ha comentado, ¿cómo solucionar ese problema? Porque de sopetón han caído al Perú, porque así es la situación dramática, ellos nos lo han buscado, un millón y pico de personas. Para que esas personas se inserten, ¿qué va a pasar? En primer lugar, un país tiene que ser un país ordenado. Primero, toda inmigración tiene que ser regular. Irregular es como ingresas, irregular también es como te mantienes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y se han dado el día de ayer a unas normas relacionadas a ello. ¿Esta semana? Claro, un plazo establecido para que se regularice. Luego, estando en nuestro país, como ciudadanos regulares de otros países, no están exentos también de que nosotros tengamos la obligación de proveer, tanto a con nacionales como a extranjeros, empleabilidad, puestos de trabajo que ellos puedan adecuarse. Pero sobre eso también es importante, y de repente lo ponemos más adelante en el tema, y estábamos los tres en una conferencia hace poco, que se divide en un paradigma distinto, ¿no? Se divide en la inteligencia artificial, se divide en la digitalización de las relaciones laborales, temas que hay que tener en cuenta, y también con un concepto, ahora que hemos visto, de mucho joven... Que no quiere estar preparándome en una organización. Que no acepta los conceptos clásicos de relación laboral. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes, Benigno? Porque hay gente que ya no quiere, ni siquiera ve el valor de estar en un sindicato. ¿Cómo analizan estos nuevos retos? Bueno, en principio, ese es un tema... ...con mayor claridad después de la pandemia, donde se ha tenido que implementar algunos sistemas de trabajo virtuales. Hoy en día, es cierto, los jóvenes lo hemos constatado en nuestras estadísticas, prefieren ese tipo de trabajo. Pero creo que vamos a coincidir con los que estamos acá, de que eso no va a prevalecer por encima, de que debe ser un trabajo muy productivo en el país. Para algunas especialidades tendrá que oficializarse, y se lo va a ir moviendo en otros espacios del mundo, porque no somos la excepción. Por lo tanto, habría que, como dice el ministro, ordenarnos. Entonces, ordenar qué espacio le corresponde, naturalmente, el trabajo virtual, para los jóvenes, para todos, en verdad. Y finalmente, cuál es el... ...de un trabajo decente, bien renumerado y con justicia. Y hay una integración que es muy interesante, porque es un tema que ahora se está debatiendo. Bueno, primeramente, quiero expresar que yo creo y soy solidario con los pueblos y clases oprimidas del mundo. Nos ha molestado mucho a la Confederación de Trabajadores del Perú, que ese día que se va a mandar a los militares a las fronteras. Claro, pero digamos, por si acaso... Vamos a ver en otro... En este caso, en este espacio lo quería precisar, porque es totalmente ligado a la migración. Claro, pero... Nosotros hemos firmado un convenio... Por los señores de Venezuela, ¿se han acertado a ustedes? Hemos firmado un convenio con Beneactiva, donde está la doctora Orellana, que es una organización muy seria. Previamente, el 7 de diciembre, en la OIT habíamos firmado las cuatro centrales con la OIT para hacer un trabajo sobre migración, en cuatro etapas. Ya estamos desarrollándolo, por eso el martes de la semana pasada, la Confederación de Trabajadores del Perú ha firmado un convenio con esta organización, Beneactiva, porque ahí nos están demostrando que hay algunos espacios de los trabajadores formales y legales que vienen aquí, que tienen especialidades, que podrían cubrir algunas ramas que no podemos cubrir los peruanos. Incluso en el tema de educación, ya que se ha hablado, no tenemos profesores de educación física para cubrir a todos los colegios de acuerdo a la ley de educación. Sin embargo, ellos tienen toda una relación formal de profesores de educación física que podrían ir a cualquier lugar del Perú a cubrir esa vacancia. De igual manera, nos explicaba en este convenio que hay médicos especialistas que están legales, que están registrados y que podrían irse a cualquier lugar del Perú donde los médicos no quieren ir. Por ejemplo, yo hablaba con mi dirigente al barrio de la vida ayer en el Comité Ejecutivo Nacional que es de Huánuco, que no es especialista de carácter, nada. En Huánuco, ¿cómo serán en las provincias? Entonces, hay un número determinado de médicos que están dispuestos a mostrar su título, a mostrar su experiencia e ir a esos lugares y contribuir. Y hay otros sectores productivos del Perú donde tranquilamente, ubicándolos en forma ordenada, seria, pueden incluso incrementar el PBI a favor del país. Bueno, eso hay que verlo en el tiempo, pero en todo caso, José Luis, hay hoy día un excedente de profesionales, ¿no es cierto? O sea, lo que Jorge Luis, perdón, lo que ha manifestado Benigno, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que esas personas no generen también una situación de competencia con los nacionales? O sea, queremos formalizar a las personas que han venido, pero a los nacionales todavía no los hemos terminado de formalizar. Claro, en primer lugar, hay que verificar que cumplan con todos los requisitos que establecen las normas migratorias. Eso es lo primero, que cumplan con la ley. Y cumpliendo con la ley, estando acá en el país, tienen todo el derecho a trabajar. Claro. Y tienen todo el derecho a competir, ¿no? Y hay un tema que también es de competencia del ministerio, que es vincular la oferta de trabajo con la demanda, ¿no? Hay una débil vinculación entre la oferta y la... Porque hay seguro muchos lugares donde se requieren médicos, profesores, ¿no? Y yo, de modo propio, conozco personas que son muy capaces, pero no pueden registrar su título de médico porque tienen problemas burocráticos, ¿no? Se exigen muchos requisitos y no pueden ejercer. Entonces, en esos casos, efectivamente, hay que viabilizar para que podamos ganar todos, ¿no? Y en los casos, efectivamente, en que haya competencia, eso va realmente a movilizar a los trabajadores peruanos también para que se capaciten y para que puedan también acceder a los puestos de trabajo que estén vigentes, Sí, solamente para cerrar contigo, ¿qué otras modalidades, además del teletrabajo, hay hoy día en el mundo moderno sobre las cuales tendríamos que empezar a enfocarnos? Se habla de los trabajadores, no sé, descolocados, que no necesariamente están en el Perú si no están fuera, ¿qué otras modalidades hay? Bueno, en realidad, el teletrabajo está permitiendo, la ley del teletrabajo y el reglamento permite que trabajadores que elaboran para una empresa peruana puedan estar afuera, ¿no? Ya conozco muchos casos en los cuales, con la implementación de la ley y su reglamento que ha sido el día de ayer, ya están trabajando fuera. Se generan algunos temas, por ejemplo, la seguridad social, alguien que trabaja en México, no sé, en Buenos Aires, el salud no lo va a cubrir, hay que contratar entonces un seguro médico para ellos, ¿no? Entonces, esos dilemas son los que reflejan estas nuevas modalidades, pero sí está regulado, felizmente, en la ley del trabajo la posibilidad de que un trabajador pueda prestar servicios para una empresa peruana fuera del país. Perfecto, y para cerrar el bloque, la realización, ¿qué va a pasar con esta situación? Para nadie es ajeno mi posición, mi posición la he compartido en academia, en conferencias, en artículos, mi principal crítica a la tercera decisión fue, en este caso coincidamos, es que fue una norma que siguió sin diálogo social, una norma que fue impuesta, de forma, esa era mi principal crítica, eso significa que ahora que tenemos la responsabilidad de estar en un ministerio, ¿tenemos que hacer lo mismo? De manera alguna, estamos en esta función, es para demostrar que con el diálogo social podemos lograr resultados, hemos estado hablando con el señor Benigno, por ejemplo, y me ha llamado muy gratamente la atención de que nos está invitando para activar el Consejo Nacional del Trabajo, y ese es el estamento importantísimo para conversar, si hay que variar algo, lo variamos, pero ya no lo impongamos, porque si no, vendrá otra persona, impondrá su posición, vendrá otra persona, impondrá su posición, ¿y cuándo dialogamos? Así es, estamos dialogando acá. ¿Cuándo dialogamos? Mario, ¿cuál es la voz de los empleadores al respecto? Bueno, acá yo tengo que ser absolutamente personal con mi opinión sobre la migración, por ejemplo, la situación que afronta en este momento el país con los migrantes, principalmente venezolanos, esto es personal, coincido con Benigno, en que esta es una situación en la cual tenemos que, digamos, tratarlos de manera humana, humana, son migrantes, sí, son, en el sentido más amplio del término, son refugiados, están huyendo de una dictadura que ha llevado la ruina económica a su país y eso es lo que los ha hecho venir acá en busca de oportunidades, la migración en el mundo se va, busca los países que son oportunidades y si han venido acá es porque han visto la posibilidad de desarrollar una vía inmenso, en la inmensa mayoría de casos, decente y productiva, entre la gente que ha venido como en nuestra gente también, la inmensa de hacer las cosas bien, trabajar y prosperar y entonces ahí hay una riqueza personal de personas para el Perú inmensa, son en su gran mayoría personas que van a poder hacer vida en el Perú y lo que tenemos que hacer entonces es, en mi opinión, nuevamente, convertirnos en eso, en un país de oportunidades, en un país de empresas, facilitar que se hagan los negocios, que se puedan, decían, qué formas deben hacer el trabajo, nuevas modalidades, eso no va a salir de la ley y no va a salir del Estado, aunque tengamos un buen Ministerio de Trabajo, no lo va a hacer el Ministerio de Trabajo, lo van a hacer quienes hagan los negocios y formen estas modalidades nuevas que luego la ley, como sucede siempre, va a tener que perseguir para tratar de que vaya ordenada. como suele ser, pero Mario, vamos a hablar contigo, fue para hablar de la tercerización, que no nos has dicho, qué opinas del diálogo y todos estos temas. Bueno, no se vayan, vamos a hablar después del corte, compensando en el Perú. 10 es el número que llevaron Maradona, TV, Platini, Liz y otras grandes estrellas. 10 es el número con el que sueñan todos los amantes del fútbol. Y los domingos a las 10 llega el equipo de Todo Fútbol con la 10 bien puesta. Con goles, testimonios, polémicas, informes y mucho más. Con el estilo y pegada que nos caracteriza. Dos horas y todo fútbol todos los domingos a las 10 de la noche por TV Perú. La señal que nos une. Los adultos creemos que lo sabemos todo. Solso cuando. Que en el la vida es fácil. No es para tanto. Todo es diversión. Son cosas de niños. Y que los problemas no son problemas. Son bromas. Simplemente no les hagas cosas. Pero nos equivocamos. Si creemos que esto es un juego ya va a pasar. Lo estamos perdiendo. El bullying es una infracción a la ley penal en la que una o varias personas ejercen violencia de la vida. Un caso reportado de bullying. Es fundamental el rol que cumplen los padres como soporte emocional. Basta de excusas. El bullying no es juego. Una campaña del IRPP para tomar el acoso escolar en serio. A continuación Todo fútbol Muy bien. ¿Qué reformas están pendientes para mejorar el trabajo en el Perú y luchar contra el desempleo? Eso es lo que estamos viendo hoy pensando en el Perú. Pero nos quedamos con la pregunta que tenía que ser absolta por Mario Pasco. ¿El diálogo social se ha visto en el asunto de la tercerización? Bueno, Maite, gracias por la pregunta. En este caso nosotros estamos abiertamente en contra de la norma que se dio el año pasado por la forma ciertamente pero también por el fondo porque al final es lo contrario de lo que yo pedí en mis intervenciones anteriores. Es el Estado interviniendo en cómo se tienen que organizar las empresas diciéndole al empresario si usted quiere poner una compañía especializada en poner mayólicas no puede hacerlo porque se tiene que dedicar a armar el hotel completo. Esa actividad la actividad económica se organiza en función a las necesidades de quienes la integran que son los empresarios y ciertamente también los trabajadores porque en ningún caso vamos a defender que se use ninguna figura y ciertamente tampoco la tercera tercerización para afectar pero que el Estado presuma que es la tercerización y prohíba de manera como sábana esa modalidad cuando se trata de servicios que ha denominado la norma nucleares nos parece que no solamente es ilegal porque va contra lo que dice la ley sino también inconstitucional porque afecta la creación de empresas que es justamente lo que se necesita en cuanto a la forma que fue una mención muy valiosa del ministro sin duda esa norma y la que posteriormente dio el propio Ministerio de Trabajo sobre relaciones colectivas de trabajo destruyeron el lento pero existente avance que podía haber en el Consejo Nacional del Trabajo para tratar de llegar a un sistema laboral que podría perfectamente ojalá estar recogido en una ley general del trabajo en un código de trabajo cuando el Estado en este caso el Ministerio de Trabajo rompe el precario equilibrio que puede haber para hacer un diálogo destruye ese diálogo y eso es lo que ocurrió esperemos que ahora pase todo lo contrario y que podamos tener un diálogo de partes con apoyo del Estado para llegar a una norma que si se logra sería mucho más eficaz que lo que hay hasta ahora porque tendría una cosa que hasta ahora no tiene el sistema laboral que es legitimidad social siempre hay alguien que dice que esto está mal ¿no es cierto? y lo que se necesita es un sistema que lo aceptemos todos hubo avances termino solamente en 20 segundos hubo avances muy importantes en años anteriores en realidad en décadas anteriores porque los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores consensuaron el 85 87% de una ley general faltaba lo más difícil es cierto pero era una fracción eso yo siempre he sido optimista de que se tiene que poder lograr al final porque al final nuevamente todos queremos lo mismo que es lo mejor para el país y todos somos la misma gente todos somos iguales y simplemente estamos trabajando con camisetas distintas pero que al final detrás tienen la misma que es la de perfecto Mario cuando se activa entonces el Consejo Nacional del Trabajo pongamos una fecha mañana es el Día del Trabajo un regalo para los trabajadores bueno en principio estábamos dialogando antes de la entrevista con el ministro y le decíamos que el día 18 de julio del año pasado y tú estuviste presente en ese consejo nos pusimos de acuerdo en todo incluyendo cuáles iban a ser los temas que se podían discutir ahí nos pusimos de acuerdo por ejemplo que se podía discutir sobre la 001 sobre la tercerización y nosotros hemos ido al Congreso y hemos hablado con la Comisión de Economía donde está la chica Rosángela hemos hablado con el mismo presidente del Congreso que es Willy y le decíamos que eso no se discuta acá eso se debe discutir en el lugar que le corresponde el Consejo Nacional de Trabajo de igual manera el tema del diálogo social no existe una ley para el Consejo Nacional de Trabajo no tenemos ley pero en el camino la hacemos entonces que es lo que sucede necesitamos nosotros también tener una ley ministro y amigos aquí presentes que nos escuchan una ley para que exista el diálogo social como un Congreso económico y social o como en otros lugares le dominan centro económico y social como es en la Unión Europea donde ahí se discuten todas las políticas públicas pero no queremos repetir por favor que hiciera algo que ha dicho el ministro el ministro ha dicho que el decreto supremo 001 de enero del año pasado sobre la terterrización se hizo sin diálogo se impuso bueno yo quería decir que el tema de la productividad y competitividad que se publicó el 31 de diciembre del 2018 como un regalo año nuevo se hizo sin diálogo social y era inmensamente favorable a los empresarios y contrario a los trabajadores entonces seamos justos se ha legislado a favor de los empresarios cuando se ha querido y en el tema de la 001 que regula la tercerización no anula la tercerización algunos empresarios no ustedes han querido vender ante la opinión pública que el decreto supremo 001 anula anula la tercerización lo único que se ha cumplido es con la ley de tercerización que obligaba a que eso se regule pues bien pongámonos de acuerdo ministro y empresario pongámonos de acuerdo en la fecha para dialogar en el Consejo Nacional de Trabajo eso no le compete a la Confederación de Trabajadores del Perú si hay un reglamento interno le compete al ministro y aquí está presente ¿cuándo ministro? un regalo para los trabajadores del primero de mayo el día martes próximo nos vamos a reunir con la cooperación el día jueves vamos a reunirnos con la CGTP también vamos a reunirnos con gremios empresariales porque la idea cuando hay ausencia de diálogo del Consejo la idea es primero hablar uno por uno con cada actor comprometernos como nos hemos comprometido y luego eso yo veo auspicioso la posibilidad de que podamos sentarnos en el Consejo como dijimos de repente no hayamos un acuerdo pero sentarnos y dar las primeras ideas tiene que ser lo más breve posible yo creo que máximo dos o tres semanas perfecto entonces esta semana que viene como regalo del primero de mayo empieza el Consejo Nacional del Trabajo eso es lo que pedía en la pepita pero bueno pero solamente para tener en cuenta lo que se ha venido justifica lo que eje hace un par de bloques una parte va a decir cuando yo estuve me impusieron la otra dirá lo mismo entonces ya caemos con eso yo tengo una posición clarísima pero ahora que me toca esta responsabilidad lo que tengo que decir olvido mi posición buscamos ser un eje para que ambas partes lleguen a un acuerdo y eso sería de repente una de las mejores si se permite éxitos de mi gestión perfecto si adelante además la OIT claramente ha señalado que en estos temas tanto en el 001 2022 TR como en el 014 debería haber un proceso de diálogo social entonces creo que también este diálogo está auspiciado por la OIT y ya que viene el día del trabajo quería recordar que nuestra Constitución establece que el trabajo es objeto prioritario del Estado pero al momento de asignar los recursos en el presupuesto es el último porque el Ministerio de Trabajo me parece que históricamente tiene una aprobación de presupuesto mínima entonces hay que pedirle también al gabinete que pueda pensar en el Ministerio de Trabajo para que pueda aplicar las políticas de empleo que se encuentran además en el Plan Nacional de Empleo Decente al 2030 que tiene todas unas líneas unos objetivos y creo que es necesario implementar ¿no? usted dijo a la Ministra le están pasando un cherry para que haya un presupuesto le agradezco le agradezco y además cuando viene los amigos mejor todavía claro que sí lo que le estamos pidiendo al Ministro y conversábamos antes de la entrevista que sería bueno que el Gobierno Central tenga Ministros permanentes porque en los cuatro meses de gestión de la Presidenta Adina Boluarte hemos tenido tres Ministros o sea que está existiendo una estadística que cada mes y veinticinco días tenemos un Ministro de Trabajo le hemos dicho al Ministro que le decíamos larga gestión porque es la única forma de aplicar las políticas públicas así es encárgale a la Presidenta de la República esta posición de los trabajadores dicho sea de paso señor Benigno esta es la primera entrevista que está dando el Ministro y lo agradecemos mucho que sea aquí empezando en el Perú a nivel nacional y sobre todo como hemos dicho dialogando pero queríamos conversar Mario sobre todo sobre estos temas acá el señor habló de la tercerización y que los empresarios se han opuesto en fin solamente para cerrar ese asunto evidentemente la tercerización es un instrumento que provoca más empleo más o menos eso es lo que también empieza la Cámara y los empleadores cuanto más empresas haya cuanto más negocios haya y cuanto más se amplíen esos negocios y cuanto más población incorporen los negocios como empresarios yo creo que va a ser mejor para para el país por eso es que la tercerización en realidad es una realidad que existe siempre ha estado y esperemos que siempre vaya a estar lo que pensamos es que el enfoque restrictivo de la última norma es equivocado porque queriendo en su en su exposición de motivos queriendo evitar los abusos lo que hace es cerrarla encuadrarla y diseñarla y eso no es bueno para la actividad económica la actividad económica tiene que crecer y desarrollarse sola quienes las hacen quienes las hacen son los que la generan no es la ley y entonces el enfoque para evitar los excesos o los abusos tiene que ser otro tiene que ser el de la fiscalización de que no se estén afectando los derechos no el recortar o podar la actividad económica claro ministro ya que está usted con nosotros mañana es el día del trabajo informalidad fortalecer la sunafil alguna otra línea que su bueno su gestión va a tratar de impulsar para que aquí todos también nos informemos claro nosotros y te agradezco Mayte porque es importante decirlo tenemos tres ejes el primero es luchar contra la informalidad laboral eso los que me conocen desde hace años saben que es un tema que siempre me llamó la atención porque cuando viajamos al extranjero para una conferencia cuando le decimos a los amigos esa 20 se espantan como es posible que que país es ese segundo protección social no es muy importante tanto para el trabajador formal como para el que tiene autoempleo el hecho de tener una cobertura de seguridad social universal el hecho de gozar de una jubilación es importante porque estamos normalizando muchas veces que una persona siga trabajando hasta los 75 80 años hay un proyecto en el congreso donde quiere prolongarse hasta ese tiempo y la verdad que incluso yo sé que los familiares como van a atender a una persona que tiene jubilación pero eso significa que generaciones siguientes frustren sus proyectos por atender con una jubilación a sus padres de nuevo con mucho amor y con mucho cariño y otro tema más importante también es el empleo decente ese también es un eje importante de nuestra de nuestra gestión en tanto podamos en tanto estemos en esa responsabilidad y bueno todo lo que hagamos estará diseñado y dirigido a esos tres ejes principalmente les quiero agradecer muchísimo a ustedes por haber estado nosotros en Pensando en el Perú este es un programa que se hace justamente tratando de buscar soluciones a coyunturas que nos atraviesan a todos los peruanos sobre todo también en las regiones que nos ven y bueno nada como siempre agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado a la señal que nos une a todos y nos vemos en una semana más ya lo saben Pensando en el Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!